Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 Comentando el Salmo 34 Dice Jesús Os hablo a vosotras, mis queridas víctimas Que tan necesitadas estáis de un ángel confortador como lo tuve yo Que os anime a sufrir Pues si bien me resultaba amable cumplir la voluntad del Padre Con mi espíritu encendido de caridad No por eso me veía exento de terrores Y de la oposición de la carne ante el sufrimiento Tampoco vosotros, pequeños Jesúses Desconocéis el dualismo que se da entre el espíritu y la carne El espíritu que grita Inmolación para conseguir la salvación Y la carne que gime Piedad Quiero vivir Y no sufrir Ahora bien Yo vengo Y a fin de dar fuerzas a vuestra carne Incluso para el dolor Os entrego mi palabra Yo tengo piedad Hasta de vuestra carne Porque cuando ella es instrumento de redención Cuando es el espíritu de Dios El que la posee y mueve A su placer Como lo hace el viento con el tallo de hierba Al que besa Entonces no es materia de reprobación Sino santa Que ha de gozar de la gloria en mi reino Yo santifique a sí mismo la carne Redimiéndola Con mi doctrina Y con mi sangre Y así quien vive fiel a mi doctrina Y no desprecia mi sangre Se purifica por su virtud Una y más veces con ella Se mejora a sí mismo Y santifica Incluso su propia carne Haciéndola aceptable a Dios Es la vestimenta de vuestro altar El alma es el altar Sobre el que el espíritu se inmola Ahora bien Todo altar Si ha de estar dispuesto A convertirse de inmediato en mística mesa Ha de revestirse de linos purísimos Una carne pura Sacrificada Hermoseada por el dolor Es el mantel que reviste vuestro altar Mantel cándido Planchado Ornamentado Ante el cual no tiene A menos presentarse Al sacerdote eterno Para cumplir el rito Con la hostia de vuestro espíritu No esperéis Víctimas queridas Agradecimiento ni comprensión De parte del mundo Vosotras estáis en el mundo Pero el mundo no os conoce Porque ya no sois del mundo En esto Como veis Sois semejantes a vuestro maestro Vosotras os inmoláis por el mundo Y el mundo os mira Moviendo la cabeza O cubriéndoos de desprecios E hiriéndoos con sus armas perversas También en esto Os asemejáis a mí El mundo busca atraeros A peligrosas trampas Con preguntas engañosas Que semejan alabanzas Pero que son encuestas preparadas Para poner en sus manos Las piedras Con que lapidaros Responded al mundo Con el silencio Y la paciencia Y si llega a insistir En su malvada inquisición Para persuadirse a sí mismo Y sentirse justificado Haciendo ver Que cuanto vosotros decís Es blasfemia Responded Yo hago Lo que mi padre quiere Mis obras son manifiestas No actúo en la sombra Para dañar Actúo a la luz De la verdad Si os parece Que obro mal Demostradmelo Y si no podéis Puesto que nada De malo hay En cuanto hago ¿Por qué me herís? Y si es que el mundo Os mata Yo os daré Doble vida Y seréis Dos veces Mártires Por parte del mundo Y por parte del amor No os canséis De ser víctimas Las injurias Y las ingratitudes Del mundo Por más que sean Como golpes de ariete Asestados A una carreta Endeble No os lanzarán Fuera de la senda Púrpura Del sacrificio Mi senda Que ensalza Con la calzada Real de la gloria Y conduce Vuestro espíritu A la felicidad De mi morada No digáis Es todo inútil Cuando parece Que el grano Haya caído En tierra Infecunda Al no germinar Pronto Con tiernas hojas Entonces Es cuando Echa Profundas Raíces Para nacer Después Más robusto Dando manojos De granadas Espigas Es por el contrario Vuestro llanto El que debe Rociar Las tierras Áridas Y vuestra Sangre Bien sea Sangre De las venas O del espíritu Es decir El holocausto Total La que Ha de Nutrir El polvo Sin Sabia Transformándolo En tierra Fecunda La oración Es como El agua Que se evapora Con los rayos Del sol Y sube Descendiendo Después Para proporcionar Alimento A la tierra Vuestra oración Y toda Vuestra vida Es oración Se eleva Por la acción Del amor Hasta mi trono Intercediendo Por vuestros Hermanos Yo que la veo Y no me equivoco La bendigo Y la respido A quien es Digno De recibirla Y si entre Vuestros hermanos No tenéis Sino Enemigos Del amor Es decir De Dios Y vuestro Vuestra oración A la que mi bendición Transformó En gracia Torna A vosotros Colmando De bienes Celestiales No os canséis De llamar Hermanos A quienes Os tratan Como enemigos Los pequeños Jesuces No saben Tener Sino Hermanos Por más Que los otros No sepan Tener Para ellos Sino Odio Enemigo Dejad A los Satanases Tanto Inconscientes Como conscientes Realizar Su obra Vosotros Cumplid La vuestra Yo Vigilo Juzgo Y doy A cada Uno Según Sus méritos Os he Hablado Para Desengañaros De las Satisfaciones Humanas En vuestra Vida De víctimas Yo Víctima Suprema Nunca Recibí Durante Mis Treinta Y Tres Años De Vida Tantas Injurias Como Durante Las Pocas Horas Transcurridas Desde El Getsemaní Hasta Mi Muerte Sin Sin embargo Esas Horas Precisamente Fueron Las que Me hicieron Redentor Tenedlo Bien En Cuenta Por Por Ahora Únicamente Consuelo Debéis Esperar De Mí Y Concluida La Prueba Tendréis La Dicha De Leer En El Libro De La Vida Los Nombre De Los Salvados Por Vosotros Y De Esperar Estrechados A Mi Corazón Su Agradecimiento Cuando Una Vez Redimidos Por Nuestros Padecimientos Entren En La Paz A Mí No Hablo Para Dar Satisfacción A Una Curiosidad Supersticiosa O Simplemente Humana Tal Vez No Soy Un Oráculo Pagano Ni Quiero Que Vosotros Lo Seáis Así Pues No Te Privaré Del Gozo De Mi Palabra Pero La Haré Recaer Únicamente Sobre Puntos Relacionados Con El Espiritu Sin Establecer Paralelismos Entre Este Y Los Acontecimientos Actuales O De Un Futuro Próximo Quedará Esta Laguna Como Advertencia Para Muchos Y Durará Hasta Que Yo Quiera Mas Si De Tu Labor Se Hiciese Un Uso Que No Fuese Espiritual En Tal Caso Te Ordenaré Que Escribas Únicamente Para Ti Y En El Supuesto De Que No Obedezcas Retiraré Mi Palabra El Hombre Corrompe Cuanto Toca Tu Jesús Se Muestra Hoy Desazonado Y Severo Aunque No Contigo Pobre Alma Sino Con Los Que No Son Reto De Corazón Ni De Pensamiento Fiat